Vamos a hablar de otra persona que está causando también muchísimo furor en redes sociales. Ahí estamos viendo justamente a la misma. Yo creo que todos ya conocen este material que se hizo viral en todos lados, a nivel país inclusive. Estamos hablando de Ñamorena. Ñamorena lleva el nombre de Fermina de los Santos. Todos la conocemos como Ñamorena, inclusive me atrevo a decir cariñosamente como Ñamorena. Se convirtió en una popular figura de las redes luego de que un video en el cual aparece peleándose con una vecina se viralizara. Tras saltar a la fama, la doña recibió muchos regalos y hasta le obsequiaron un celular, dice, a través del cual ya abrió una cuenta de Instagram. Y atención con esto. En menos de un día, la batalladora, porque ella misma se calificó de esa forma en ese material, alcanzó más de 9000 seguidores. Imagínense, imagínense. Ñamorena inclusive ya tuvo su debut en el escenario en una discoteca no hace mucho y donde Dayana inclusive estuvo trabajando en ese evento. Ofreciendo show como toda una farandulera. De verdad, un fenómeno, Ñamorena. No hay ciudadano paraguayo que no esté hablando o que no haya hablado de Ñamorena. Hay memes, hay de todo. Absolutamente de todo. Y bueno, ahí estamos viendo imágenes del momento en donde como toda una modelo, Ñamorena estaba desfilando en una discoteca. Y nosotros, por supuesto, queríamos conversar con ella, conocerla un poco, preguntarle cómo se siente después de este cambio que tuvo su vida. Porque me imagino yo que ha tenido un cambio drástico toda su vida. Ella está aquí en el set con nosotros, Ñamorena. Fermina de los Santos, ¿cómo le va, Ñamorena? Ahí más cerquita del micrófono para que podamos escucharle. Ahí está. Muchísimas gracias, verdad, por invitarme acá y por conocer al señor Sebastián. A mí no. Porque yo siempre quise conocer a este señor. Por favor, vení a la tele. Vení, seba, por favor. No, 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 no. Yo me siento muy feliz. Gran batallador. Por favor, aquí está. Esto es un sueño realmente. Sí, levanté. Levanté, señora Morena. Adelante, señora Morena, ahí está Sebastián Rodríguez. Qué lindo momento. Siempre le veo hablando a él y quería conocer. Señora Morena, yo también te quería conocer. Yo le mandé a todos en uno de tu video. Mirá, bueno y cada vez con su sueño. imagínate que le quería conocer a Seba bueno listo ahí está siempre veías a Sebastián siempre veía y decía que siempre le veía que hablaba en este programa pero nunca yo pensé que hoy iba a estar le ibas a conocer nunca y se cumplió mi sueño también uno más de mi sueño se cumplió bueno gracias que lindo sabes por qué me sorprenden a Morena porque mucha gente como que no le traga tanto a Seba vos que opinas de eso un buen muchacho o es Seba yo le quiero muchísimo a ella le aprecio muchísimo le aprecias mucho claro que sí es un buen muchacho Seba claro que sí gracias aña Morena gracias alguien me quiere la gente está para criticarnos más ahí está justamente ya te mencionaste eso aña Morena disculpame vamos a hablar un poco de ese material que se había hecho viral en donde vos estabas discutiendo primero te pregunto de hace cuánto tiempo ese video es ese video hace tres años por ahí hace tres años ya cuando eso yo andaba en las drogas por la calle tomaba mucho con mucha cañita eso fue de Paiñuñenbuy ¿verdad aña Morena? sí soy de Paiñuñenbuy entonces estabas en un periodo de tu vida bastante difícil en ese momento y te caí en la droga por muchas cosas en ese momento aña Morena vos estabas bajo los efectos de sí claro que sí así estaba estaba endrogada tomada estaba flaca dormía por la calle se me derramaba agua no comía no me bañaba qué fuerte en realidad lo que estaba contando y cómo hacías para sobrevivir aña Morena y nosotros y como como dije de verdad que nunca toqué las cosas ajenas que batallaba por lo que era mío exacto o sea que hablábamos de eso y quiero destacar dos cosas lo primero quiero que me perdonen por eso porque estoy por favor aña Morena ni te preocupe absolutamente y eso justamente es lo que voy a destacar dos cosas lo primero la honestidad lo que decía vos nunca van a escuchar que aña Morena tocó algo ajeno nunca robó nunca hizo absolutamente nada se hace cargo de ella misma porque es tu cuerpo sí porque por eso nadie me va a acusar exacto porque yo estaba usando algo que era mío no perjudicaba a nadie claro que sí y lo segundo y quiero destacar y por favor les pido la tranquilidad aña Morena a mí alguien me grita así me voy y le meto unos bifes claro que hay no mi bebé no mi bebé no mi princesa imagínate que le estaban insultando y ella respondía con amor no mi amor encima eso divina eso son más y vamos a ver un ratito es más y un me gusta este video vamos a ver adelante por favor adelante todos los días cuando hay lluvia por quilombo se van llueve y se van a ver yo no me voy a hacer quilombo si yo ayer no más vine a mí me dice Sevilla ¿vale? no vengo a hacer quilombo bueno y más te vale eso vos te estás equivocando conmigo más te vale y hace poco vi estaba aquí ¿te acuerdas cuando se cayó la puerta sobre vos? ¿te acuerdas? ah bueno porque es la chupita y bueno acá no es la más acuerda jala de esa mujer pero yo otro lado pues niña yo te pago bueno hace mucho pues eso ahora no me voy a dejar que no me dejo se cuave niña que se cuave ay na mi amor hermosa que culpa tenés que sea tan linda ya que vos me toca anda vos a preguntar en mi vida siña morena le robó a alguien se va a batallar nadie ese corazón ese princesa hermosa nadie me va a decir mi amor esa me robó no y más te vale luego no mi bebé te equivocaste conmigo me he estado en la chepirita pero yo soy de la chepirita que batallo y que da ahí está ahí está justamente esa parte quería destacar si no mi bebé te equivocaste conmigo o sea más allá de reaccionar mal con ira con enojo porque la estaban insultando creo que te estaban echando de ese lugar niña morena agua me derramaron yo me acuerdo pero por qué niña morena por qué te trataban así y porque ellos no querían hay una persona que se consumía pero en ese asentamiento se vendía por eso es que vos pasabas pensaban que vos eras una amenaza para el lugar pero por eso trataban así y justo conmigo justo a mí no me grabó insisto yo la tranquilidad de ña morena es única ahora ña morena en qué momento te diste cuenta de que el video estaba en todas partes alguien te dijo mira esto está en todas partes y al otro día recién yo me enteré me dijo mi vecino más entrega para éxito pero después no llevé en cuenta después se terminó y ahora lo que sale al principio te molestó o no porque es una etapa de tu vida que me imagino no querés repetir nunca más no te costó al principio voy a volver a repetir ahora cuando te ves cuando ves otra vez el video ña morena por ejemplo qué pensar y muchas cosas pienso verdad pienso como lo que pude vivir llevar esa vida ¿cómo fue para que salgas de esta vida ña morena? y la decisión está en uno eso no importa que vos te vayas te internes a un lugar y salís otra vez en uno tiene que estar uno tiene que querer qué fuerte lo que acaba de decir ña morena porque hay tantos tratamientos que cuestan millones es más acá y sobre Venezuela 14 millones mensuales cuesta un tratamiento para poder recuperarte sin embargo vos con decisión propia lograste dejar toda esa vida ña morena y después señor yo te voy a decir una cosa yo nunca voy a ver González a toda la gente que me están apoyando y mira un poco a usted mismo este que ustedes están haciendo para mí es mucho para mí es grande lo que ustedes están haciendo si te referí ña morena a la cantidad de ayuda que recibiste mucha gente se acercó a vos te ayudaron en muchas cosas te regalaron cosas ¿qué te dieron ña morena? y me dieron pales para hacer mi casita acá la señora del spa que ya me ayudó muchísimo y después otras personas don Freddy yo a don Freddy lo que le debo muchísimo sí es verdad Freddy Vera se mostró al menos todo o lo mucho que venía haciendo contigo te ayudó bastante también él por medio de otras personas lógicamente y especialmente don Roberto yo pienso de que más ya de todo o sea está bien lo que hace Freddy ojalá que le controlen a Freddy también detrás de todo esto no es que que quiera tener una mala intención con mi comentario pero en una entrevista ña morena justamente habías dicho de que vos querías generar dinero con esto con las presencias que hace de repente la discoteca y eso pero yo creo que más agradecida debería de estar a la vecina que te grabó porque gracias a que ella te grabó hoy en día está sentada acá y se está hablando de vos y qué pasó de ella te volviste a reencontrar ella se va junto a mí pero lo que pasa es que ella hizo con mala intención eso claro pero no porque quería que llegue porque no era lejos del asentamiento de donde vivía mi esposo y mis hijas y eso y mis nietos claro porque ella haciendo eso le hizo pasar a mis nietos también vergüenza y le alejó de mí a toda mi familia hasta afectó en su momento el video ña morena sí y ahora como el relacionamiento con tu familia mejoró eso y más o menos ellos agarran por mí porque ellos no creen del todo mi cambio pero yo les voy a demostrar con hechos que sí uno puede cambiar claro porque los hechos son los que van a hablar por mí no lo que yo digo impresionante a mí me comentaron que Ña Morena está muy enamorada ¿en serio? si ella le lleva 10 años le lleva al marido ¿verdad? 10 años pero está muy celoso es el marido con el cambio que tiene Ña Morena pero más vale más vale la actitud que tiene Ña Morena tiene muchísima recién vino Fátima y dice que es celosa e insegura imagínate bien Ña Morena con la seguridad que tiene una locura claro aparte del cambio todo el proceso por el cual ella pasó ahora no sale del spa no sale la peluquería todo es una influencer ¿te gustaría trabajar como influencer así que las marcas vengan y te paguen para que vos hagas publicidad claro que sí señor sí me gustaría mirá un poche Ña Morena está con toda está con toda Ña Morena cambió mucho tu vida pero nunca también lo voy a dejar porque a mí me gusta trabajar en las casas ajenas y andar mucho descalza ¿en serio? la señora Doraima me regaló 12 par de zapatos y le llamaron ayer a un redí y le dijeron va a ir peor peor le dijo Ña Morena me voy a un zapato te regalas y coche una típica es una forma cómoda de estar ¿verdad? obviamente bueno cambió mucho tu vida Ña Morena estás bien ahora un ejemplo de superación es verdad un ejemplo de superación yo creo que aquellas personas que de repente están perdidas en una que otra mala vida yo creo que deberían de tenerle de ejemplo a Ña Morena sí imitar un poco ese poder de convencimiento también y de decisión como dijera para dejar esa vida difícil que tenías un placer conocerte Ña Morena esperemos obviamente que sigas por este camino y bueno puedas llegar a ser la mujer que querés ser sí señor muchísimas gracias gracias a todos bueno ahí está y ahí está Sebastián no sé si querés darle un beso un abrazo bueno después vamos a ver ese lindo momento gracias